Y vaya por lindo, y hace un espectáculo muy chingón, con un ratito, por supuesto, ¿verdad?, con un teclado que le llaman electrocumbia. Vamos a la pista, jóvenes, vamos a bailar lo más bailado, lo más escuchado, por supuesto, en la radio, ¿por qué no decirlo? En las manitas de radio, amigos. Que bueno, más al ratito, vamos a presentarlo más nuevo, para que usted baile de santo y bonito, señores. Pero, mítica santo, acá no se pareja, acá no se el sabor, cuando usted merece bailar de coche a morocho. ¡Hago así de bonito, señor! Y que hagan pareja a los enamorados. ¡Suscríbete al canal! ¡Hago así de bonito! ¡Hago así de bonito! ¡Hago así de bonito! Y que hagan pareja a los enemigos con nuestro amor. ¡Hay de ser очень! ¡Hago así de bonito! ¡Hago así de bonito! El vacío, la paz que se da yo con esa pasión La paz se lo pido y me quito el bichito La noche mía, la paz que se da yo con esa pasión Soy un hija, el vacío, la paz que se da yo con esa pasión Los otros pies y nos romợ la paz que se da yo con esa pasión El vacío, el vacío, la paz que se a yo con esa pasión Soy un hija, el vacío, la paz que se da yo con esa pasión Para verar, me tiene 18 metros Y ahí abajo la paz que se da yo con esa pasión ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!